Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a un nuevo juego en mi canal que se llama Far Long Sail Juego bello, bello, bello que se lo vi a mi gran amigo Gamer Sin Tiempo De su canal de Millennium Oscuro Comics and Games Muy buen amigo argentino, de verdad he jugado con él a How to Survive una vez nada más Pero lo sigo desde hace mucho tiempo, él sabe quien soy Y por eso le doy crédito a que lo vi en su canal, me ha gustado mucho Vi como 20 minutos de su gameplay, dejé de verlo hasta ahí porque decidí tenerlo yo Lo he solicitado, me lo han dado y aquí lo traigo para divertirnos ustedes y yo Así que vamos a ello, es un juego precioso, precioso, precioso Hay una parte hasta donde llegué viendo su vídeo y después paré Pero bueno, voy a narrarlo tal cual, como lo viví en su vídeo y como lo estoy viviendo ahora Así que vamos a iniciar, el juego es así, mago y negro, precioso, 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 ya digo Las nubes, todo, de verdad que los diseñadores gráficos se esmeraron La banda sonora también me pedí, la banda sonora no me la han dado Bueno, aquí tenemos, se mueve, es súper sencillo de mover Empieza la música, súper bella Aquí tenemos una foto, me imagino que es alguien que ha muerto Quizás sea una tumba o algo Vale, avanzamos, se puede hacer un zoom out, zoom in, bastante corto Pero bueno, se puede hacer Ah, no me recordaba de estos, vale Esto es una cajita, que la cogemos Vamos aquí, ¿qué es esto? What's that? A mí no me gustan los, a mí no me gustan los, los rompecabezas Y, ¿qué era la X? Vale No me gustan mucho los rompecabezas, sin embargo, este juego es muy especial Aquí hay algo Aquí hay algo y no sé, no sé, no sé, no sé Sí, dejo esto aquí y me llevo lo otro A ver Es que no sé lo que es esto No, me llevo esto, no sé lo que es Y bueno, las tres cosas, abajo veo como un cochecito Pues el juego es súper precioso, ya lo digo Tengo un poquito el sol que me molesta, pero bueno, no me moleste tanto En la pantalla, un momento, para regularlo un poco Vale Vale, avanzamos Podemos saltar, muy bueno Es súper sencillo, izquierda, derecha, saltar, agacharse A ver No, bajar Es que bueno el pajarraco, qué guapo Bueno, mirad la playa O sea, los gráficos son una pasada Una pasada La niebla, el agüita de mar Aquí va, mira Uy, uy, qué me onda Vale Vale, vale, vale Y estamos llegando al llegadero Estamos llegando al llegadero Súper guapo, de verdad Ahora no escuchar la música sonora porque no hay Porque ya viene Y esto es Un barcazo que tenemos aquí Ya me voy a dejar esto aquí Pues se coge y se sueltan las cosas con la V Hay que ponerle gasolina Está vacío Vamos a ponerle gasolina Mira, es aquí Se puso a tope A ver Esto de aquí es Ok, ok, ok Vale, estoy probando todo A ver Uy, sí, sí, sí ¿Qué es esto? Una rueda delantera No sé para qué ¿Se puede subir? ¿Del todo? Es que más bien es como un submarino ¿No? ¿Qué es esto? ¿Puedo saltar? Súper guapo, eh Una nave guapa ¡Ey! Vamos, vamos, vamos Acelera, acelera ¡Ey! Que no se rompa la nave Vale, aquí vamos Aquí vamos, señores Oh, cuidado Señores La música Me voy a decir Que es preciosa Preciosísima Uy Aquí soltamos gas Para que acelere ¡Venga, pobo! ¡Venga! Me gustaban los pajaritos Mucho, mucho Mucho Súper guapo Miren los colores Ya ves No, todo es lo que negro Es que es la castellina Yo mismo soy rojo Vestido de rojo ¿Cómo? Quiero estar atento A la gasolina que consiga Porque no tengo mucha Pero está Para conseguir gasolina Vamos Vamos ¿Ves? Que bueno se ve por fuera Bellísimo No tengo más gasolina No, no tengo más gasolina Esta Esta es la que me queda Uy Uy Esta ¿Cómo se coge esta? Con la V Vale Cargamos gasolina Ya estamos listos Vale Seguimos adelante Buenísimo Mira el tubo escape Como esta Venga 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 Se libra Se ha parado Un muy mal sitio Vamos Parece como una Un plachalote ¿No? Ah Super guapo Me gusta mucho Bueno Le doy el crédito Del video Que se lo vi Que fue a A Game's in Tiempo Así que Debajo del video Tiene el link De su canal Y Aquí para Atrás Que es este O sea Si sale Como un ancla Abajo ¿Lo habéis visto? Se que está Abajo De metal Vale Estas son las gasolinas O combustible Vamos a llevarlo Dentro Que está Ya casi Vacío Venga Vamos a ponerlo Aquí Lo cargamos ¿Veis como sube? Guapísimo El juego Creo que parqué Bastante lejos Tiene miedo De pisarla Que explote No sé No sé Que hace Vale Vamos a dejar Estas aquí Por ponerla En algún sitio ¿Qué es esto? Ah Mira ¿Qué es esto? Una silla Bueno Vamos a seguir Investigando Me gusta mucho Mucho el juego De verdad El punto que Hoy mismo lo vi En su canal Lo pedí Si no me lo daban Me lo iba a comprar Creo que está Un 100 euros En Steam No está caro Para la belleza De juego Que es Vamos a subir Esto Aquí Vamos a usar Eso como depósito Ok Y vamos a continuar Algo que me llamó Mucho la atención Fue la banda sonora Que a mi amigo De gamers Sin tiempo También Y es que Aceleras Y comienza Mira Ahí va Ahí va Ahí va la música Qué bueno Está Me ha sido Con gasolina Perfectamente Va a frenar Para que no se vaya Para atrás Para atrás Y se para La música No sé Si poner de a dos Se me ha de poner De a por uno Que después Me va a costar Arrancar No Ahí va Ahí va Cuesta 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 Vamos Es una pasada Es una pasada Venga Ahí hay más calas Bien Vamos Vamos Me va a quedar mal Vamos Uy Frena Frena Que te vas Frena Que te vas Ok Vamos a llevar esto Al depósito Y voy a dejar dos listos Que es una pasada de juego Y ya lo ves Que es súper sencillo Los comandos Para interactuar Es súper sencillo Izquierda Derecha Arriba Abajo Y ya No tienes más Ah y bueno Hay un botón Para coger Me hubiera gustado Que se utilizase El ratón Aunque sea Para coger Pero bueno Todo esto va con el teclado No necesitas el ratón Para nada Qué guapo Vamos a dejar Dos aquí Hay dos Listo Creo que no había más ¿Verdad? Vamos Vamos en bajadita Perfecto La música Música maestro Vamos con todo Uy Y la música Se ha parado Vamos guapa Que es la música Vamos Que aceleramos Arriba No te quedes Arriba No te quedes Vamos a ponerle Ey Ey No Tienes que parar Tienes que parar Tienes que parar Para Que aquí tenemos cosas Yo pensé que las pisadas No las pisa Vale Por lo menos No las destruye Ok Vamos a Ir poniendo gasolina aquí No quiero atravesarlo mucho Porque Si necesito echar agua Pues Me lo va a impedir Esto yo creo que es gasolina Yo creo que esto es gasolina Me gustaría probarlo luego Vamos a dejarlo hasta aquí A ver si es gasolina Tengo un amigo Invitado Que lo estáis Escuchando Dale La bienvenida Es el perrito De mi vecino No sé De cual vecino Pero es mi perrito De mi vecino Que está siempre ladrando Hoy por lo menos Se ha encaprichado Ah mira aquí arriba Hay unos ganchos Ah si Se quedan las cosas allí Y hay una lámpara Interesante Vale Vamos a ir cogiendo todo Creo que no hay más Ok Vamos a dejar esto arriba Aquí en este gancho Uh Ok A ver aquí ¿Veis? Una lámpara Ja Ok Seguimos No hay más nada Venga vamos Cuando se activa Hay una manera De activarlo Vamos 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 Que tú puedes Vamos Hay que soltarle El gas Venga vamos Ok Se mantiene la velocidad Que bueno Lo único es que no quiero pasarme de nada Vamos Suéltala Uy no ¿Qué hice? Como ahora va en bajada No sé si hay algo por ahí No Bueno Nos vamos Si no hay nada Nos vamos ¿Hay algo ahí? Nada Algo de interés Ahí adelante hay una caja Hay una caja aquí Vamos a parar por la parte de atrás Ya que veo que la pasa Perfecto Perfecto Ahí Una caja es una caja ¿No? Vale Y voy a aprovechar De ver si esto es gasolina A ver Sí Llena la gasolina Vamos Ya que un barril es equivalente a dos cajas Está bien Bueno continuamos Vamos a ver hasta donde vamos Qué bueno es el juego De verdad Estoy enamorado Vamos acelera Uy mira como hay esa chispa atrás ¿Qué es esto? Vale venga vamos Vale hasta aquí dejé de ver el vídeo Aquí pasa algo que dejé de ver el vídeo ¿Os ha gustado comer frenado? Bueno Aquí dejé de verlo Va a pasar algo emocionantísimo Pues se te quede una pelota Me la voy a llevar Y que a partir de ahí pare Porque me parece que el juego Es muy bueno Y lo quería jugar yo Vamos arriba Vale Aquí nos metemos dentro de esto Aquí nos metemos Perfecto Mira mira El cuadro allí Y mira lo que baja Súper precioso Ya digo que a partir de aquí Es todo nuevo para mí Perfecto Vamos a activarlo Para que veáis lo que es Aquí hay un botón Lo veis Lo presionamos Y ¡Tarán! Unas super velas Nos vamos señores Y que bueno es Hasta por fuera se ve Yo lo juego Por fuera Por dentro ¿Pero cómo se para esto? Las velas Así se pone Y así se quita ¿Sí? Ah sí Vale 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 Voy a ponerla Ok Ahí están puestas No me quiero pasar Ninguna cajita Ni nada Que súper juego Que aquí Maderita Que voy a romper ¿No? Sí Que bellos Los gráficos Mira aquí está Arriba hay un faro O Para un paraplaya Que bella La gafita Yo soy muy amante De los animales Como veis Me gustan mucho Que guapos Cuidado Cuidado Que guapos Mira mira Que bueno Está hecho juego Ahora lo bueno de esto Es que no gastamos combustible Yo esta parte ya Esta no la había visto yo El vídeo de mi amigo Del gamer sin tiempo Pero está súper chulo ¿Y ahora? Hola Paula Paula Hola Venga Hola 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 vela Se están cayendo Hola Paula Paula Ok Lo gracioso es que el viento va Ah sí 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 Ay mira ¿Qué es eso? Un bus ¿Será que hay gente por aquí? Lo que pasa es que Puedo quitar las velas Pero no puedo frenar Desde aquí arriba Tendré que tirarme Y frenar rápidamente Y es juegazo Unos contenedores Que buen problema ¿Eh? Que no salgan zombies ahora Las de Oreo Te voy a dar eso Que guapo De verdad que me gusta mucho Eh Dale like si te gusta el vídeo Coméntalo Compártelo Suscríbete Si no estás No sé que está precioso Recuerda de suscribirte también Al canal de mi amigo Que ya me hace el tiempo Eh La rara Los veo muy bien Muy simpático El de verdad que sí Qué guapo Mira Mira el cielo Creo que va a llover ¿Ah? ¿Subirá esto? No lo sé Ah Se va a subir esto Uy Pero ¿Va a chocar contra eso? Uy Uy Sí Uy ¿Qué es esto? Una hélice Cuidado No se frena Cuidado Uy Vaya por Dios ¿Estamos vivos? Sí Y esto se cayó Ah Del golpe Mira Se estaba arriba Se estaba aquí Se estaba aquí Vamos a ponerlo Para combustible Ya de una vez Bueno No te hace perder mucho tiempo Eso está bien Uff Y ahora Veamos Aquí hay la escalera ¿Qué es esto? No sé Vamos a subirlo Se lo podemos echar de combustible A ver A ver A ver No sé No sé Ah sí Todo se puede echar el combustible Quizá la silla también Había una cajita En el suelo también A ver ¿Qué es esto? Un cuadro Abajo hay una campana Uy Que ha sonado No se caiga Ey ¿Qué es esto? La parte delantera De un barco Mira la campana Eh ¿Campana para qué? Ah La llevamos Aquí hay un botón Vale Después lo presionamos Vamos a ver si podemos salir por aquí Sí ¿Podríamos pasar? No Ay Este botón ¿Para qué sirve? No sirve el botón Vamos a subir la campana Señores Qué jugazo Verá que está súper precioso Más esto A ver ¿Dónde dejamos esta campana? Aquí Aquí Te voy a dejar Mira aquí también Para poner Cosas ¡Eh! Ay mira Aquí abajo hay cosas ¿Cómo llegó ahí? Hay una maleta Hay una cosa ahí A ver Vamos a coger eso primero Y ver Cómo funciona ese botón Si es que funciona Si no Ya vuelvo a decir Que a mí no me gustan Los rompecabezas Sin embargo Este juego es Demasiado precioso Demasiado Precioso No sé si esto Serviría de combustible ¿Y esto qué es? ¿Una mina? Parece Pareciera ser una mina ¿Puedo pasar por delante? Ah sí ¡Ey! Y dando la vuelta Más esto aquí Perfecto Vale Perdón Perdón Me he tenido Una llamada telefónica Pido disculpas Continuamos Con este juegazo Vamos a verlo Del botón ¡Ah! ¡Ey! ¡Ey! ¡No! ¡Ah! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¿Podré pasar ya? A ver ¿Qué ha sonado? A ver si nos podemos ir con la Con la vela Porque así ahorramos Combustible ¿Sí? ¡Qué juego más guapo! De verdad Siento mucho las interrupciones Pero Aquí vamos Aquí vamos A ver Podemos alejarnos más Sí No mucho más Pero Está súper guapo ¿Ah? ¿Y la música? Bueno Canto yo ¡Ting! ¡Turum! ¡Turum! ¡Ja ja! ¡Ah! La música súper guapa ¿Qué hay aquí delante? ¿Sólo podré coger? Yo creo que no Está muy lejos El camino Solo en línea recta Esto lo vamos a romper Vamos a romper Sí Bueno ¡Ey! Un poquito ¡Ey! ¡Ey! Mira los barcos ¡Qué guapo! Se ve todo De verdad Todo está súper guapo Si pudiera ser Si pudiese caminar por allí Y subir ese barco A ver qué hay No va muy rápido Que se diga ahora La música no suena Está grabando creo A la derecha Teníamos un circulito Sí Me imagino que grabará hasta aquí ¡Ey! ¿Qué es esto? ¡Ey! Para, para, para Para, para, para ¡Uy! Ah mira Y tenemos gasolina También ¡Qué chulo! Vamos a dejar esto aquí Le ponemos esto Aquí Que hay más ganchos ¡Uy! Vale Solo tenemos esto Bueno señores Lo voy a dejar hasta aquí Y luego investigamos Qué es lo que hay aquí dentro No sé si graba esta parte De que estoy recogiendo esto No sé por qué No dice grabar Luego lo he bloqueado Oh Harder ¿Qué es esto? Se cae ¿Qué pasa por abajo? Bueno Yo lo voy a dejar hasta aquí Señores Dale like Coméntalo Compártelo Mira la moto ¿Viste la moto? Qué guapa Mira Abajo Vale pues nada Nos vemos en el próximo vídeo Dale like Suscríbete Y si quieres Suscríbete al canal De mi amigo Está muy bueno El de Game es un tiempo El canal se llama Milenio Oscuro Comics and Games Y abajo tienes el link Besitos Cuídate Hasta la próxima Chao Ja 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 Tres Que I 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 Gracias.